Era un partido, un clásico que fue muy parejo y entretenido afuera, no sé cómo lo viviste vos. Sí, sí, dentro de todo fue parejo, pero me parece que en opciones tuvimos dos o tres más nosotros. No sé, un poquito de suerte y estábamos con los tres puntitos, pero bueno, nada, es fútbol. Después con un jugador menos tuvieron que remarla, ¿no? Al final, con ocho minutos que faltaban. Sí, sí, eso se sabe que cuando hay un jugador se tienen que doblegar a los otros muchachos y nada, se hizo un esfuerzo extra, pero bien, me gustó mi equipo. ¿Te vas conforme entonces y a pensar lo que viene? Todavía faltan como 14 fechas. Sí, falta la segunda rueda, esto hoy termina creo la primera rueda, así que bueno, muy conforme con los chicos que pusieron tanta actitud y nada, creo que merecimos los tres puntos, pero bueno, más allá de eso es fútbol y nos vamos contentos. Pensá que hicieron todo, no pudo estar Nicolás Zárate, ¿no? Todavía no puede jugar. No, ya era robo con Nicolás Zárate por eso. Sí, lo vivo feliz, es muy lindo jugar los clásicos, más cuando uno tiene una camiseta como abrojada, que se siente mucho y también atlético me dio mucho. Lo respeto, es un gran equipo y nosotros le dimos una linda pelea, dura y linda pelea le dimos. ¿Han sido bastante parejos donde hubo chances de los dos lados? Sí, sí, ellos tuvieron tres chances en el primer tiempo, nosotros también tuvimos tres chances, después apenas arrancó el segundo tiempo, tuvimos dos, tres seguidas. Por suerte tuvimos chances, demostramos que podemos jugar en cualquier cancha, en cualquier lado, de igual a igual. Al final con uno menos, sufrieron un poco, trataron de mantenerse. Sí, después bueno, lo echan a Gastón, uno menos, en otra cancha grandísima, se siente. Y bueno, ellos lo tienen al boli, que es un crack, y si lo dejás jugar al boli, sabemos lo que es, ¿no? Bueno, este día saludaba mucho, con mucho cariño, porque has jugado varios tiempos, ¿no? Sí, he jugado mucho tiempo con atléticos, pero bueno, ahora defiendo a la comisioneta de Brojal y es lo que siento, así que... El campeonato, como lo ven, es un campeonato complicado, ¿no? Están entre los punteros ustedes. Sí, nosotros vamos a ir directamente por el primer puesto, es lo que es Brojal, así que... Vamos a tratar de dar lucha, ellos acá se ven que nos respetaron un poquito, porque después de golpe tiraron línea de cuatro, así que... Se da a respetar, a alojar acá y en cualquier cancha. Gracias.